Para el caso de optimización, la misma palabra te lo dice, optimizar, por ejemplo, si tienes un ingreso de un salario, tú necesitas que la plata te alcance, necesitas optimizar los salarios, de acuerdo, en este caso que sea lo mínimo, entonces, por ejemplo, si yo quiero pintar todo este salón completo, y de repente me pongo a sacar la cuenta de cuántos calores de pintura, y tengo un presupuesto fijo, la optimización sería calcular el área, sacar las cuentas precisas para saber cuánto tendría que comprar, ¿cierto? Entonces siempre te van a dar una condición, siempre te van a dar, en este caso lo que sería el punto de partida para que tú saques las cuentas, puede ser un presupuesto, puede ser en este caso que la diagonal técnica vale 2 como dice aquí, pero lo más importante de cualquier ejercicio de optimización es, ¿qué carajo quieres que optimices? ¿Qué es lo que tú quieres que sea máximo? ¿Qué es lo que tú quieres que sea mínimo? A partir de allí es el punto de partida valga la redundancia. En este caso, si le hemos enunciado, necesitamos hallar las dimensiones de un rectángulo, fin, de mayor área. En este caso, tú dices, necesito entonces calcular el área máxima que puede tener un rectángulo que es una longitud midadosa. Puedes tener varias situaciones, por ejemplo, puedes tener este rectángulo, bueno, parece un cuadrado más bien, este rectángulo, esto mide 2, la diagonal, pero el ancho y el largo puede ir variando. Y el área, si quiero el área, en este caso que sea máximo, tenemos que partir desde la fórmula o la condición del área rectángulo. ¿De acuerdo? Siempre esto te va a decir qué fórmula vas a usar para derivar, igualar a cero y sacar la caja. Entonces, para empezar aquí, lo primero que debes hacer es lo siguiente. Mira, yo necesito calcular las dimensiones de un rectángulo. Bueno, en este caso, si quiero dimensiones de un rectángulo, tengo que partir de un ancho y un área. A, B, X, Y, como tú le quieres hermano. ¿De acuerdo? Y yo sé que lo que me están pidiendo es el área. Ah, bueno, pongo la fórmula del área, en este caso, del rectángulo, que sería la base por la altura, pero para nosotros aquí sería ancho y largo. A por L. Vamos a poner aquí en vez de L, B, para que sea más palpable para nosotros, que a veces lo usamos así. A por B. El área de un rectángulo, en este caso, si esto lo llamamos A y esto lo llamamos B, sería el producto de los dos. Esta fórmula que está aquí es la que tú vas a derivar e igualar a cero, pero hay un detalle. La clave de optimización es que la fórmula dependa de una sola de las dos variables. No puede depender de dos. En este caso, yo no sé quién es el ancho, yo no sé quién es el largo. ¿De acuerdo? Tengo dos valores que yo no conozco. ¿Cuál es tu meta? Plantear la ecuación del detalle del ejercicio que tú quieres optimizar y dejar la infusión de una sola variable. Y el problemita de optimización va a ser ese. Porque te vas a recordar a los estudios antes de que entres a la universidad que todo lo que era pre-universitario, usas pitagoras, usas áreas y usas cuerpos, usas volúmen. O sea, son la base de lo que necesitas para poder resolver esto, no derivar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la condición del ejercicio, ¿cuál es? Mira, pana, yo necesito que la longitud de la diagonal sea igual a dos. Una diagonal aquí en este caso, en este caso, tratando de hacerlo lo más preciso posible en tal caso, si esa diagonal mide dos, este lado que vale B, también es este lado de aquí, que vale B, ¿cierto? Ah, bueno, resulta que tú agarras y, en este caso, invocas al palma Pitágoras, porque tú puedes tener una relación automática entre los lados de rectángulo y la diagonal que es el dato, con Pitágoras con este lado de rectángulo que tenemos aquí, que es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Pero resulta que con el termino de Pitágoras conseguimos una pórmula que depende también de A, de B, aquí tengo un dato, porque la suma de los cuadrados de los catetos tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos queda allí? Que la suma de los cuadrados de los catetos tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esta condición, que quieras que la longitud sea 2, tú seguiste, ¿cuál va a ser la ecuación que vamos a usar para que esta fórmula dependa de una sola de las variables? ¿Por qué? Porque aquí tú despegas una, le aplicas sustitución y te va a depender de una sola. ¿Va a ser la meta? ¿De cuál? De la que esté de la cámara. La que sea más fácil de despejar, la que a ti te guste más, etc. ¿Ya aclaro eso? Entonces, la meta, quiero conseguir mayor área, ¿quién es? Va a ser por la altura, déjame verla. ¿Cuál es la condición? La longitud de la diagonal tiene que ser 2, coño. Si esta es la diagonal y este lado mide B, que también mide B, que tengo un triángulo y con Pitágoras sale una ecuación que me relaciona a A y a B. ¿Qué hago ahora? Despejo de aquí, no sé, la que ustedes quieran. A. Si la despejo sería 4 menos B cuadrado con una regla K. No le pongo un más menos aquí porque estamos hablando de distancia en un cuadrado y no quiero poner color positivo nada más. Y si despejo A de aquí, resulta que es igual a esto que está aquí. ¿Cierto que está aquí es A? Lamentado es reescribir la ecuación del área donde está A colocó esto. ¿Qué nos queda? Que el área, de verdad, escribir que es A solamente, va a ser el valor de A, que es la raíz cuadrada de 4 menos B al cuadrado, esto es A por B. Si quieres lo puedes poner así, para que te des cuenta como son los dos términos al final que se están multiplicando. Concusión, que estás teniendo una fórmula para el área que quieres optimizar en función de una sola incógnita de tu ejercicio. Ya llegaste aquí, lo demás ya es matemático. ¿Optimización? La clave que llega aquí. Lo demás es matemático. ¿Derivar? Igual a la base de la cero. 3.15. Entonces, optimizar la meta es, ¿de qué me están pidiendo que sea el área? ¿De qué me están pidiendo que optimice? Máxima área, máximo volumen, gasto mínimo. ¿Ok? Porque al final máximo y mínimo se consiguen con la primera derivada. Esa es la aplicación de la derivación. Porque si tú agarras una expresión, la derivas, y buscas qué valores hacen cero. La primera derivada son los posibles extremos, los máximos o los mínimos, ¿cierto? Y hay una manera también de comprobar cuál es el máximo y cuál es el mínimo que es con la segunda derivada. Por eso de hecho voy a hacer esta cinta en el protito. Pero la medida entonces aquí fue, como quiero saber cuáles son las dimensiones del rectángulo de mayor área, que la longitud sea 2, fin. Paso 1. Busco entonces cuál es el área del rectángulo que me están diciendo. Paso 2. Con la condición establezco ahora una ecuación que me relaciona a esto. Paso 3. Despego una, sustituyo y dejo la ecuación en función de una sola de las incógnitas. Paso 4. Busco la derivada de esto y el resultado al final igual va a cero. Y consigo cuáles son los valores que hacen que esto suceda. Ya al encontrar cuáles son los valores que hacen cero, la primera derivada ya estoy consiguiendo el valor máximo o mínimo de B. Y si consigo B, consigo quien es B. ¿De acuerdo? Hasta ahorita. Entonces, al final lo que saben es que se podría decir que es como un algoritmo con los pasos ahí que tienen que seguir algo. Que me piden que optimice, coloco la fórmula, veo cuál es la condición que me relaciona a la ecuación y tal. Veo la fórmula en función de una sola, derivada, derivo y vuelvo a hacer y ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Despermine la manera de cómo conectarlo, pero lo demás son, pienso un poquito. Ok. Derivada de esto. La voy a hacer. Para derivar esto, hay dos maneras de hacerlo. Puedes pensar esto como un producto de dos derivados, ¿sí? Sin problema. Pero tú podrías trabajar esta expresión a medida de tu conveniencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomo esto, normalmente yo sigo estos paréntesis, y coloco la B adentro, esta B va a multiplicar distributivamente estos dos como B al cuadrado. Estoy incorporando la B dentro de la revista. Y lo dejo simplemente como cultura general. Paso adicional por si acaso quieres hacerlo por aquí en algún momento. Si no, te lanzas la derivada de un producto. Lo que voy a hacer es reescribir un momentico el área. El área puede decir que es 4B cuadrado menos B a la cuadrada. Porque cuando ingresas esta B queda como 4B cuadrado menos B cuadrado por lo 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 cuadrado. Y al aplicar aquí la regla de la cadena, te ahorras el producto y simplemente harías el problema de ganar esto. ¿De acuerdo? Entonces vean que la derivada del área en este caso sería, aplicando regla de la cadena, un medio de la raíz cuadrada de todas estas cosas que es 4B cuadrado menos B a la 4 por la derivada de la cuadrada de la cuadrada. Y al derivar lo que está dentro de la raíz sería, y lo que vamos a ver aquí mismo en el numerador, observen que va a ser 8B menos 4B a la 3. Y en el denominador, al multiplicar allí linealmente, quedaría esta expresión. Si tú haces, la derivada de un producto sería derivar esto por esta sin derivar más, esta por la derivada que es 1. Y al sumar esas fracciones, te tiene que dejar eso. Te va a dar lo mismo, te invito a que lo hagas por ahí. Entonces, ya tengo la derivada. Uy, pero eso se ve muy feo y vamos, ya va pana. ¿Qué quiero yo? Optimizar. ¿Qué quiero yo? Los valores máximos o mínimos. ¿Qué tengo que hacer? Igualar a 0. ¿Cómo igualar a 0 es de nada? Busco cuándo o qué valores de B hacen que esto sea 0. La única forma, y repito esto de forma ajante. La única forma que un cociente sea igual a 0 es que el numerador sea 0. Punto. No hay otra manera. Automáticamente tú puedes concluir de allí que 8B menos 4B a la 3 tiene que ser igual a 0. Si no, no me creas. Divide aquí todo esto y pones cualquier B que haya llevado. Paso multiplicando esto, se van a poner 0 y es lo que queda arriba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Observen que yo aquí, para poder desempejar esto, lo puedes ordenar como tú quieras de verdad. Lo importante es que también lo puedes factorizar. Aquí ya depende de la base que tú traes. Mientras más practiquen, más bases tienen. Yo puedo sacar un factor como un 4B de allí. Si saco un factor como un 4B me queda, 4B que voy a multiplicar aquí, aquí me queda un 2 menos B cuadrado. ¿Cierto? 4B por 2 me da este 8B, 4B por B cuadrado me queda un 4B cuadrado. ¿Se dan cuenta que aquí hay... ¡Oh! Por cierto, esto es un polinomio de grado 3. Significa que tengo 3 posibles candidatos a ser máximo o mínimo. ¿Se acuerdan? Al factorizar te das cuenta que 0 es uno de ellos. De bola. 0 es uno de los valores que hacen que la primera derivada sea 0. 0 es un mínimo. ¿Por qué? Porque si B es 0, no tengo ancho, no tengo rectángulo. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que B es una unidad de longitud. Y por ser 0, una de las raíces de esto, es uno de los candidatos a ser máximo o mínimo. ¿Qué pueden hacer aquí también? Si ustedes desean, pueden factorizar esto, hacer su cementerio estudio de signos. Y como vimos ya en la gráfica, bueno, lo que baja, sube, baja, sube. Ahí consigue el máximo y el mínimo en tal caso. Son n formas. ¿Cómo también puedes aplicar esto? Con la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada. Si yo agarro y derivo nuevamente, con la segunda derivada se tiene la concavidad 0. ¿Sí o no? Entonces aquí es donde voy a hacer el resumen de esto. Aquí es donde voy a hacer el resumen de esto. Si tú tienes la segunda derivada, esto te da la concavidad. Ahora, vamos a suponer que, antes te digo algo así, concav hacia abajo, concav hacia arriba y concav hacia abajo. Suponiendo. Esto no me da nada que ver con esto. Si tú agarras el valor de los máximos o mínimos de la primera derivada y lo evalúas en la segunda derivada, si te da el resultado positivo, es cuando el concav hacia arriba, por lo tanto ese valor es un mínimo. Y si tú agarras el valor, por ejemplo 0, te invito a que derives esto otra vez si quieres. Aplicas el 0 allí y el resultado te da negativo. Te da positivo, pues el concav hacia arriba y te da, por lo tanto, negativo aquí, al 0. El concav hacia arriba, el 0 te va a dar un resultado positivo y por lo tanto va a ser un mínimo. Ese es el criterio de la segunda derivada. Todo, repito. Cuando tú tienes la segunda derivada y evalúas, pego. Repito. Criterio de la segunda derivada. Cuando tú tienes la segunda derivada y allí tú sustituyes los valores máximos o mínimos, si el resultado de la segunda derivada con el valor, por ejemplo, que es punto crítico, cantidad de ese punto crítico, que son las raíces de este cuadro, que sería en este caso 0, raíz de 2 positivo y raíz de 2 negativo. ¿Ok? Que serán las tres raíces. Allí tú vas a tener que sustituirlo en la segunda derivada. Cuando tú lo sustituyas, te va a dar un signo y resultado. Si el resultado es mayor que 0, es por ser concav hacia arriba y por lo tanto es un mínimo. Si el resultado es menor que 0, es concav hacia abajo en la segunda derivada y por lo tanto es un máximo. Ahí es al revés. Si me da menor que 0, es máximo, por ser concav hacia abajo. Entonces tú piensas, si me da el resultado mayor que 0, al ser mayor que 0, es concav hacia arriba y por lo tanto es un mínimo que tengo allí. El cerebro que es el criterio de segunda derivada. ¿Ok? Ahora, cuando tú factorizas esto completamente, sería 4b raíz de 2 más b y raíz de 2 menos b. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Si o no? Si tú quieres puedes creer esto igual a 0, después te agarras de 2 menos b de 2 y al factorizamos lo que hace. Yo estoy buscando una distancia, ¿cierto? Yo no puedo tener distancia negativa. ¿Si o no? Este pana que está aquí, el valor de b tendría que ser menos raíz de 2 para que esto sea 0. ¿Cierto o falso? Si. Ese valor descartado totalmente porque no puede ser menos raíz de 2. ¿Ya aclarás? Entonces los candidatos a ser máximos o mínimos serían el 0 que es la raíz de esto y el raíz de 2 positivo que es la raíz de esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer aquí para construir esto? O sea, b igual a 0 y b igual a raíz de 2 son los dos valores que hacen que la primera derivada sea igual a 0. Ojo, de aquí para acá pues tú los factorizamos para las raíces de esto. Lo pasas como tú quieras. Saca factor común, equipasas resolvente, tu fin y el principio de lo que tú quieras. Estamos consiguiendo que son 3, 0 raíz de 2 y menos raíz de 2, pero eso no me interesa por ser negativo. Estamos hablando de distancia. ¿Quieres aclarar ahorita? Sigo. Este maná que está aquí, si b es 0, no tengo rectángulo. Por lo tanto ese valor no me interesa. ¿De acuerdo? El valor b igual a raíz de 2 es el valor que hace 0 la primera derivada y es el valor que necesito yo que vaya aquí para que la dimensión del rectángulo sea de mayor área. Ese es el valor que estoy buscando. Si es un b, puedo conseguir sin ningún problema aquí en esta fórmula, ¿cierto? Observen que si yo coloco aquí b que es raíz de 2 elevándolo al cuadrado, me quedaría? 2. 4 menos 2. Con la raíz. Verga. A también me da raíz de 2. Y tú ya vas a ver lo que tú dices. Si b es raíz de 2 y a es raíz de 2, si estamos hablando de que eso es la dimensión de un rectángulo, al igual que son iguales. Estamos hablando de un cuadrado. Bueno, puedes decir que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo, porque cuando los valores del ancho, la base y la altura son iguales a un cuadrado, ¿sí o no? Y resulta que un cuadrado es la condición perfecta e idónea para que el área sea máximo. Al final con un cuadrado te optimizas todo. Entonces ahí estás encontrando que a también vale raíz de 2. Coloco aquí entonces, para saber quién es un cuadrado sería a, es la raíz de 4 menos b al cuadrado. Y al sustituir te da que es raíz de 2. Tú puedes comprobar. Dame un segundo que tengo que tener la herramienta. Tú puedes comprobar. Raíz de 2 y raíz de 2 son los valores de a y b. Son las dimensiones, creo que te están preguntando. La diagonal sería 2. Sustituye. Si esto es raíz de 2 y esto es raíz de 2, aquí en la fórmula. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Y la hipotenusa que es 2 al cuadrado es 4. 2 más 2 es 4. Eso está perfecto. Y esos son los valores de a y b. Son las dimensiones para que ese rectángulo sea mayorario. Que la única forma es que sea un cuadrado. ¿De acuerdo?